Una de las agrupaciones más representativas de México por su color, alegría y forma de tocar su música es el mariachi, quienes a causa de la pandemia por COVID-19 que inició hace más de dos años, han resentido la baja contratación de sus servicios. Pues sí, estuvo crítico durante la época de la pandemia, estuvo bastante bajo, se nos vino abajo todas las contrataciones y todo eso, estuvo bastante crítico. Pero ahorita, ahí va poco a poco, va levantando. Empezaron a venir los norteños y hubo una gran demanda sobre los norteños también y bastante nos bajó aquí a los mariachis, pero ahí vamos, ahí vamos. Sin embargo, esperan que para el próximo 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de las Madres, la demanda por sus servicios se incremente y de esta forma puedan salir adelante de esta mala racha. Se podría decir para nosotros, un poquito mejor, un poquito mejor, porque sí, realmente aquí el pueblo de Chiapas, del estado de Chiapas, pues sí, sí, siempre contratan para su mamá. Y le pedimos pues a la ciudadanía que no se olvide de los mariachis, porque aquí estamos para servirle las 24 horas del día. Por ello piden a la ciudadanía que no olviden ese tipo de agrupaciones, ya que para muchos de ellos representa su único ingreso para vivir y poder llevar el pan a casa. Para este 10 de mayo, recuerdan a la ciudadanía que tienen un repertorio amplio para celebrar a todas las madres, al tiempo de contribuir a que este tipo de música y agrupaciones siga perdurando y pasando de generación en generación. Aquí en Mariachi contamos con seis elementos, lo que es lo indefensable, que son las trompetas, violín, vigüela, guitarra y guitarrón. Y pues las melodías son especiales para el 10 de mayo, especiales para la mamá. Tenemos un amplio repertorio aquí. Madrecita querida, amor de madre, canto a la madre, hermoso cariño, una infinidad de canciones. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.